Convencen a priistas las propuestas Bernardo Barrada. Paraíso, Tabasco, a 25 de abril de 2015. En su gira proselitista por las comunidades del poblado Aquiles Serrán, uno de los principales bastiones priistas, Bernardo Barrada Ruiz, candidato del PRD a la presidencia municipal de Paraíso, verificó el estado de marginación en el que se encuentran sus habitantes y se comprometió a incluir las demandas que le plantearon en su programa de trabajo para el trienio 2016-2018. Comentó que sus propuestas no son ocurrencias ni promesas sin sustento, sino el resultado de un diagnóstico preciso de las necesidades y demandas no asentivas de los paraiseños. Por eso, dijo, les presento un plan de gobierno realista y responsable en donde privilegiaremos los programas sociales y la obra pública, también vamos a impulsar fuertemente los sectores productivos y la generación de empleos. Un grupo de priistas reconocieron que la actual administración no les ha cumplido y se dijeron dispuestos a respaldar las aspiraciones de Bernardo Barrada, siempre y cuando se comprometa a atender la problemática que les aqueja. Aunque no dejaremos de ser priistas, esta vez nos vamos con la persona, no con el partido, porque a usted lo conocemos muy bien y sabemos de su calidad humana, afirmaron. En su recorrido por el poblado Aquiles Serrán y sus comunidades Viento Fresco, la corneta y el embudo, sus habitantes le expresaron su apoyo en las urnas y advirtieron que darán seguimiento a su trabajo de gobierno, porque ya nos han engañado muchas veces y no queremos más de lo mismo. Barrada Ruiz agradeció la muestra de confianza y aseguró que durante su administración será diferente a todas las anteriores, porque él no aspira al poder por ambición sino por el deseo de servir y si ustedes me lo permiten, yo les voy a devolver esa confianza con obras y acciones, no con palabras.